normalmente entre xbox y playstation suele haber ligeras diferencias gráficas pero para el caso de resident evil 4 remake ocurre algo bastante curioso con los controles con lo cual podríamos decir que en xbox contamos con una desventaja y esto aplicaría tanto para xbox series s como para series x ya que en el apartado de los joysticks nos encontramos con una llamada zona muerta esto se refiere al límite al cual comienza a reaccionar el movimiento de los joysticks reflejado en nuestro personaje y para que quede más claro justamente de fondo estarán viendo una comparación que mientras en playstation 5 al mover ligeramente el joystick para la mira responde mucho más rápido que cuando hacemos lo mismo en la consola xbox la forma en la que podemos diferenciar qué tan rápido puede responder es que justamente en medio en la mira cuando se hace más grande es cuando el joystick lo detecta y se activa por así decirlo que como les voy a repetir esto en playstation 5 simplemente tocando ligeramente ya se expande esa mira y por lo tanto responde de manera más sencilla mientras que por el lado de xbox tenemos que mover un poco más el joystick e incluso de fondo como podrán estar viendo mientras trato de conseguir llegar a ese punto donde la mira se hace grande en playstation lo estoy haciendo varias veces obviamente de fondo podrán estar viendo un vídeo a cámara lenta para poder ver con más detalle este problema que es un problema principalmente para xbox pero ya estando jugando si es ligeramente notable ese efecto el cual puede provocar que a lo mejor nos tardemos en reaccionar a la hora de apuntar obviamente en xbox después de estar un rato te puedes acostumbrar pero esto puede aumentar un poco más la dificultad en las consolas xbox sobre todo por ejemplo si entramos al campo de tiro donde tenemos que mover rápidamente la mira para completar todos los desafíos y que donde en ciertas zonas debemos ser bastantes precisos pero debido a esta zona muerta no podemos ser tan precisos en xbox ahora bien este problema parece que existe desde la versión demo y en la versión final no se ha arreglado el problema que bueno esto podrían pensar algunos que se podría deber alguna configuración dentro del juego que podríamos ajustar pero desafortunadamente no si entramos a los ajustes de controles ya sea tanto en xbox como en playstation no nos encontramos ninguna opción para poder modificar la sensibilidad o algo similar en los joysticks esto viene directamente por configuración de capcom y solamente ellos pueden arreglarlo con un parche lo curioso es que de momento solamente capcom ha hecho mención sobre algunos problemas que suceden en la consola playstation 5 pero por el lado de xbox no ha mencionado nada lo cual nos da un poco la impresión de que capcom se preocupa más por la versión de playstation 5 que por cualquier otra versión entonces realmente no sabemos si haya alguna preferencia por la playstation 5 en cuanto a optimización pero pues este es otro de los detallitos que nos encontramos en resident evil 4 remake que realmente no matan la experiencia de juego pero si la merman un poco aún así esperemos que lo más pronto posible puedan sacar un parche para arreglar este y otros problemas pero bueno espero más que nada que este vídeo les haya gustado les haya servido si está así ya saben que pueden dejar su like pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido y nos vemos a la próxima así que adiós